Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Sombras de Mordor, Middleth, la Tierra Media. No se está oyendo nada, no hay musiquita, creo, ¿por? No la he quitado siquiera, ¿eh? Ah, ahora, ¡ah! ¿No? A ver si era porque estaba encima. Bueno, vamos a jugar directamente sin más dilación, vamos a hacer el modo historia. ¡Qué nervioso! Terminamos Sines Row 4 hace poco y tenía unas ganas de jugar a esto. La Tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, donde se extienden las sombras, fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una confianza de hombres y el fútbol. Fue aquí, durante dos mil quinientos años, donde montaron guardia a los montaraces de Gondor. Frente a una amenaza, la puerta de la puerta de la vida, pero eso es lo que sería la puerta negra, ¿eh? El poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. ¡Ugh! No, esta es negra. Ha vuelto a morro. Parece el... me recuerda al muro de Juego de Tronos. Me callo, me callo, me callo. Y ningún hombre me ha dado. ¡Ugh! ¡Nicromante! ¡Qué guay! ¡Mirone! ¡No, han muerto! ¡Ah, esa es la espada que llevas! ¡La de tu hijo! ¡Esto ya es una espada rota! ¡Qué personaje! ¡Es un Witcher! ¡Hija dos espadas! ¡No hay plata y una de acero! ¡Uhh! ¡Una manera perfecta! ¡De matar a... ¡Flashback! ¡Cómo mola! ¡No quiero irte! ¡Para faltar algo más! ¡Eso es tu hijo! ¡Es un pre-puber! ¡Míralo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dirja el del asesino de gallinas! ¿Tutorial de combate? ¡Vamos! ¡Puede ser! ¡Enseño lo que sabes! ¡Ah, tutorial de combate! ¡Oh, sea! ¡Hay que hacer! ¡Tendrás que golpear mejor! ¡Si quieres vencer a tu padre! ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la música? ¡Tengo las manos empapadas en sudor! Eeeh... Pero... De nada... Debe sonar... Espera un momentito, espera un momentito... ¡Ya está! Ha sido dejar de grabar... ¡Y tú no te olvides de golpear! ¡Mantente alergia! Vale, con el click derecho... ¡Ya ves! ¡Ahí lo has matado, eh! Me acabas de meter un par de... Me acabas de meter un par de mandoblazos bien dados en la cara, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Qué juegos? El Señor de los Anillos no es muy sangre... ¡Uf! Pues mata bien, eh! ¡El hijo, eh! El Señor de los Anillos no es muy sangre... ¡Retangriento no es! ¡Es violento! Bueno, muere mucha gente... Pero sangriento... Tanto como sangre no sale mucho, eh! ¡Oh! Entonces aquí mola porque aquí sí que sale más sangre... ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Toma ya! Dios, me mola mucho el combate... ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! Y ahora... ¡Ah, sí! ¡La! ¡Susinar a alguien! Vale, 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 o sea... ¡Ven aquí! ¡Reviento! ¡Uh! ¡Uh! Espera, mátalos tú, mátalos tú Mandao, mandao Mola porque para bloquearse No tienes que pulsar el botón Hace falta que no estés haciendo una animación Puedes estar en ese momento haciendo cualquier otra cosa Está bien, está bien, está bien Me mola el sistema de combate Son orcos más fuertes que hemos visto nunca No son orcos Son orcos, son urus Es verdad, los urus no son orcos como tal Los urus son artificiales Los orcos eran Elfos repudiados o algo así Tiene cara de tonto Me mola mucho todo el rollo Señor de los Anillos Me mola demasiado para dejar pasar una Pues esto en la película no sale Pero en el libro sí Ha sido apartado de la muerte O sea que va a morir No, es tu mujer Mujercita no Mujercita no Mujercita no Pero la muerte No puedo correr. Y montaneras sin fin. Mantenme ahí, Higiene. En este modo pulsa para besar a tu esposa. Que siento yo. Feliz aniversario, amor. Talion. Es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me queda... Me la he sacado del culo. ¿Hablas con mi padre? Sí. Y no ha cambiado nada. Sigue igual de testaludo. Dirhael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero no. Estás cansada de esconderme aquí, Talion. Nos ocultamos ahora. O moriremos. Vamos. Vamos. Claro. Estando en la puerta negra y tal, vinieron los orcos. En teoría los orcos. Vinieron los orcos y los echaron a todos. No. 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 Y no. 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 ¿Vivo? Pues si me has dejado sin... Me has dejado sin coxis. ¿Qué dices? Ah, vale, le ha dado en la mano. ¿Cómo sobrelleyes algo así, tío? ¿Que vivirá, dice? ¿Que vivirá? Pues si me ha roto la mandíbula. ¿Me cuelga la mandíbula? Ah, lluvia. Ya ves, como tranquilizas a alguien así. ¡No! Matado a su hijo. ¡No! Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. Mola porque en la película no es tan este, pero en el libro sí que son más bestias. En el libro, el Hobbit tiene una mecánica muy oscura, por ejemplo, y la película lo anima mucho para que sea infantil. Pero el Hobbit en realidad es súper oscuro, eh. ¿Yo también? ¿Yo también? Vuelve a mí, señor Elfo. Ya está. Te acabamos a los mordos, venga, he muerto. Termina aquí el juego. No te lo pasas en modo ultra y es lo mismo. ¿Dónde estamos? Pero un enemigo más. ¡Uf! ¡Fantasma! Si no fuera porque no es verde, recordaría a los de las montañas. No, no es la montaña solitaria. El valle de... ¿Cómo es los fantasmas de la película? Que en el libro casi ni aparecen, eh. Se te apartó de la muerte. No hagas entre los juntos de la luz y las tinierdas. O sea, que no. Estoy muerto, pero que no. Tiene atados dentro de Arden. Que sí, que no, que sí, que no. Eso es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. La mano negra de Sauron. Eso no sale en el libro. Ni en esa película. Eso no me sirve de nada. Sale la boca. La boca y el ojo. Que la boca es... El tío este que sale... De escenas eliminadas. Y en el libro también sale. Y el ojo es... La representación de Sauron. La Tierra Media, sombras de Mordor. Pero Shadow of Mordor me gusta más. Queda más... ¿No? Me resulta familiar. Los ataques normales fallan contra enemigos derribados. Usa la ejecución en tierra. Manito de la izquierda. Para acabar con estos rivales. Padre, si entregas a mi amado juraré que maté al señor Asgon cuando me atacó. La vida de ambos será sacrificada a Gondor. Dice que... Que Talion mató a un gente de Gondor. Y que por eso está recluido allí. Está como en el muro. Vaya. No puede... Control... Volver a forjar. ¡Boom! Al volver a forjar las torres se desbloquean los recuerdos del espectro. Así se desbloquean nuevas misiones, ubicaciones de coleccionadores en el mapa y Miriams. Es que hay para salir. Despacio... Eh... Y salta. ¿Eh? Así que dejamos a uno vivo en Narcos, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. Feo. Feo. Uh... Narcos. No... ¡Bloqueo...! ¡Oh! ¡Bloqueo! ¡Usa E para aturdir! ¡No! ¡Ahí lo mato! ¡Sí! ¡Ya está! El primer combate. Como el combate es fácil. ¡Ah! Eso es lo de la E, ¿no? Mantén el control izquierdo para agarrar. Pulsar espacio para interrogar. ¡Eres mi puta! Obtener información espacio. ¿Qué sabes de la mano de Rusa Odunil? Es... es un demonio. Un ser de puro aire. ¿Qué más? Un esclavo que tuve. Jura que lucho con él. ¿Con o contra? Lo vendí por un barril de grog. Aquí mueve el esclavista. Vale, o sea que hay que... Esos son los capitanes del ejército de Sauron. Aparece el negro porque aún no conoce su identidad. Pulsa espacio para continuar. Descubrir la identidad de los capitanes. Interrogan de enemigos. Pulsa espacio. Ah, vale. Gimmug el esclavista. Ha descubierto la identidad de Gimmug. Te ayudará a encontrarlos. Si tú lo has visto, haces una pista sobre su papel. La sociedad Uruk. Ha averiguado su puntuación de poder. 5. Lo difícil que será vencer. Determina recompensa que obtienes. Lunas de recompensa. Y localizar. Espacio para establecer tu objetivo. No, no le dejes huir. Ahí es donde tenemos que ir. Y es que puedes fiarte de un norco. No es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. Está muy muertecito el hombre este. Está cadavérico. ¿Me voy a quedar así algún día? Y porque él no es tangible. Y yo sí. Tutorial misiones. Los iconos dorados hacen avanzar la historia. Los iconos rojos indican lucha de poder entre Uruk. Blanco, secundario y coleccionable. Ah, y dos misiones de este disponible. Vamos a ir a este de la calavera. Vale, se corre con espacio. Qué raro que se corre. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nueva misión disponible. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué. Tutorial de atención. Icono estado de atención. El Uruk que está investigando. Y el Loroi que está... Y yo no lo recuerdo. Lo puedo matar así. Puede que hallemos respuestas en su mente. ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hombre! Vale, ahí está la misión esta, pero yo quería hacer la otra. La otra está muy lejana, la otra está muy lejana, bueno, están más o menos igual. Vamos a ir aquí. Como la... vale, ya está, ¿no? Marcada. No voy ya es como esa, salves. ¡Joder! Tener los ojos bien abiertos. Qué mal. Ah, en la vegetación alta entras en sigilo automáticamente, vale. Ah, no, no son metros, son pies. ¡Uh! ¿Y ese bicho gigante? Corre, 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 corre. No me canso, ¿no? ¿Puedo correr de forma infinita? Estabas pegando en la pared, eh, chaval. Ah, ahí la plancha. Intro, desbloquear habilidad. ¡Ah! ¡Uh! Gana experiencia para obtener puntos de habilidad y bloquear nuevas poderosas habilidades. Participa en lucha de poder para ganar más poder y bloquear niveles de habilidades. Eh, no, a ver. Cuando una recha de golpe esté cargada, puse F1 para ejecutar a tu objetivo directamente. Los enemigos contraatacados son echados hacia atrás, aturdidos y derribados. Ah, vamos a ponerle el contraataque. Vale, gastamos la runa y para esto necesitamos poder, poder, poder. Vale, 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 vale. Entiende, entiende, entiende. Voy entendiendo, voy entendiendo. Nada va a pasar este hombre. Creo que se ha movido algo. No, ¿qué va? Tenemos ya casi 20 minutos más y un ratillo, va. Que si no, tío, en la primera misión no hago nada. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, tío. Tengo que jugar mucho este juego. Me va a molar, me va a molar. Vale, aquí es. Control izquierda, empezar misión. El esclavista. Un esclavista de Uruk tiene procedencia de información. El capitán es negro. Seguiría a la esclavista y viene al cautivo. Pero igual lo que sabe. No es que lea mal, es que lo leo rápido. Ni siquiera, o sea, yo en mi cabeza hasta todo. ¿Me han matado? Esto no me gusta nada. No lo ves, el prisionero ha creado una distracción. Ya ves, solo es eso, ¿no? ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Usa el modo espectral V para identificar tus objetivos. Usa X para identificar al capitán esclavista. Mata al capitán orco. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Obviamente. Arqueros. Debo dejar ciego al campamento. Ni mi arqueros. Ah, eso es opcional. Vale, lo fuera. Uh, espérate, espérate. Vale. Pero ya no tengo mierda de esa. Ahora como... Ah, sin sigilito. Me gusta beber, Krog. Pero prefiero librar una buena guerra. ¿Está meando? Ya ves, está meando. Espérate. Vuelo algo. No. ¿Qué va? Tú no vueles nada. Hay un arquerito allí. Pero... ¡Lo han visto! ¡Lo han visto! Creo un arquero. ¿Dónde está? No sé, por aquí... Escondido, escondido, escondido. ¡Arquerito! ¡Arquerito! ¡Nuestros guerreros se merecen más! No, no ha dicho con la G que lo... Vale, ahí hay un arquero. ¡Echa! Vale, pero... No ha dicho que con la G... Atraía enemigos. ¡Uh! No ha sido la mejor idea que he tenido. Vale, ahora tengo 8. ¿F1? No, es F, es F. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. Vale, esa es la E. ¡Uh! ¡Que me matan! Tio, es que me he colado en medio... Es comprensible, ¿sabes? ¡Por la espalda! ¡Por la espalda, dice! Vale, vale, con la F ejecuto directamente, perfecto. ¡Vale, vale! Con la F ejecuto directamente, perfecto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí, ahí estamos. Ahí, 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 ahí. ¡Perfecto! ¡Estás muerto! ¡No! ¡Es que pulso Shift sin saber realmente lo que es! ¡No! Pulso al botón que no era Ah, voy a intentarlo Pulso al botón que no era Vale, bueno, bueno, es mi primera pelea No podías esperar Además, la tecla no la tengo muy clara ¿Qué sí? ¿Qué vale? Y de X ¿Qué es? Ahí que es, ahí Mata al Capitán Orco Si le cortas la cabeza a la serpiente El cuerpo morirá Gracias por las lecciones de biología Marqueros Debo dejar ciego al campamento Sí ¿Me han pegado? No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo que un asesino ha suelto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No hay nadie No me quedan flechas ¿Cómo cojo flechas? Vale, necesito puntería Pero también flechas, ¿no? Ahí está el arquero Podría intentar ir A por él A mi Lee ¡Uf! Espera, 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 espera ¿Cómo se escape otro? Nos quedamos sin pósters Me había dicho que con la G En algún momento he dicho Con la G atraes a enemigos Corre, 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 corre Tú solo, tú solo, tú solo, tú solo Mira, una flecha Vale, 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 vale Control izquierdo ¿En el pie? Algo se ha movido por ahí Flechazo en el pie Y no lo ha visto O sea, no ha No ha hecho más que sospechar Aún me queda una flecha Ah, no la ha matado Toma ya Espera, que me escondo, que me escondo, que me escondo Ya ves Ahí sí que me han visto Da igual He matado muchos más que la otra vez Efe, efe Siempre se me olvida Se me me ha olvidado todo el rato, eh Vale Ahora No, no puedo Ahora, ahora, ahora Tío, si le ha cagado en todas las costillas No fácil, está muerto Venga aquí, hombre A ver, a por él, a por él Te creías muy rápido Ahí todo Te daría a él Da igual Venga, venga, venga aquí Venga aquí, marquita Y si estoy delante tuya ¿Cómo no puedes verme? Es una pena tener que matarte Serías un esclavo fuerte Vamos a comer los huevos ¿Cómo lo ves? ¡Woo! ¿Y eso? ¡Oh no! Me ha fallado Vale Vale Mola poder girar la cámara Mientras Ah, vale, vale Mientras tanto he hecho la juncución En el suelito No, no ¿Eso qué significa? Vale, todavía me rayan un poquito los controles Pero bueno Ahora no puedo Vale, sí, sí Ahora puedo hacer la ejecución Y matarlo Y ya está ¡Boom! El esclavista muerto Intro informe de batalla Ah, murió Ah, ya está Con los capitanes mueren Supuesto que hay disponible Ejercito de Sauron Con el tiempo Nuevos capitanes Ocuparán su lugar ¿Y este? Ratabag El cobarde Sintiendo que merece Mucho más respeto Ah No Esto es objetivo ¿No? Ah, no Ah, recoger control Voces caídas Recuperar toda la concentración Salud Va a matar a un capitán O un caudillo Los capitanes muertos Dejan caer runas Vale, lo típico de las runas ¿No? Ah Vale, 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 vale Podemos poner runa en la Vale Ahí está El poder determina El nivel de la runa Que deja caer Mata a un capitán Aprovechando su buen novedad Sigilo daga Distancia arco Combate espada Vale Te dan una Daga Arco Ah, vale Para poner runas Uh, esta es épica Vale Vale, vale Ya está Vale Este es el esclavo ¿No? A ver a este Son todos calvos Con que no moriste Hace diez años Ah, se conoce Deduzco que no vienes a arrestarme Por traición Capitán No Fíjate No Jirgon ¿A qué has venido, pues? Como los higos Busco un esclavo Que luchó con la mano negra De Sauron Más bien Huyó de él Obviamente Ahí estaré Ahí estaré Ojo Esto fue antes del O sea Ahí todavía tiene el anillo O no lo tiene ahí No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado No es un arco No es un arco Una vez fue en Hobbit Misión cumplida Bien A ver El objetivo final también Perfecto Todea en modo fotografía Fotografía Momento Me interesa Bueno Pues Creo que ya está Lo vamos a ir dejando por aquí Para el primer episodio Está muy bien Seguiremos Seguiremos Y seguiremos Vamos a seguir mucho más Solo principales Las secundarias las voy a hacer Yo solito Porque es que si no Así que nada En la próxima pelea Deberías hacerte a un Ah, a ver Ah, vale, vale Un nuevo objetivo Bueno Bueno, nada más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós